Amigos, en estos momentos, como podemos apreciar en las imágenes, cuando son cerca de las 5 y 30 de la tarde, dos gandolas están saliendo del estacionamiento del SEMIAR rumbo hacia Colombia por el Puente Internacional. Simón Bolívar, vemos a esta hora cómo se encuentra el tramo binacional cada ciudadano, los grupos de ciudadanos encarrilados por la acera para que así quede totalmente libre este punto del Puente Binacional. A esta hora cruzando, vamos a tratar de llevar los detalles del momento en que otro grupo de gandolas, desde el lunes hasta la fecha, han estado cruzando por este punto de la frontera colombo-venezolana. A esta hora la gandola ya se dispone a cruzar una de las dos que va atravesando el Puente Internacional, ya justo en la mitad de este Puente Internacional, el Puente Simón Bolívar. Vemos autoridades, Migración Colombia, Guardia Nacional, Migración Venezuela. A esta hora, en este punto, se abren nuevamente las compuertas para dejar pasar a la primera gandola. Reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.